Los Estados Unidos se han convertido en el epicentro de contagios del COVID-19 en el mundo con un crecimiento acelerado de fallecimientos por esta enfermedad. Víctor Hernández Jaime, lagunero que reside en el estado de Nueva York, compartió que las autoridades sanitarias de aquel país proyectan hasta 250.000 muertes. De acuerdo a los últimos pronósticos, esperan que haya alrededor de 250.000 muertes por la epidemia aquí en Estados Unidos. La primera oleada de las muertes se espera que acabe en julio, que tenga un promedio, se estima, que 93.000 personas van a fallecer en los próximos meses. Cabe decir que, de acuerdo a las autoridades federales, la gente va a seguir muriendo aún después de que la epidemia esté bajo control. Por otro lado, aunque las autoridades han autorizado recursos para apoyar a empresas y ciudadanos ante la crisis derivada de la contingencia sanitaria, las autoridades estadounidenses equiparan esta pandemia con la crisis económica de la década de 1920. Piensan que la recesión que vendrá a partir de este virus, o lo que tratan de evitar, es que sea igual o parecida a la gran depresión de los años 20, porque alrededor de… me parece que 10 millones de personas han perdido su trabajo en Estados Unidos y 6.6 han aplicado para subsidios del gobierno. Aunque no hay aviso de la suspensión del proceso electoral en aquel país, la visión empresarial del presidente Donald Trump, que ha insinuado abrir de nuevo la economía y el comercio norteamericano en contra de las restricciones sanitarias, podría mermar su imagen ante el electorado. Derek Vaquera, Meganoticias.